Hola, mi nombre es Adriana y les vengo a contar un cuento, pero este no es un cuento como cualquier otro, es un cuento al revés. ¿Por qué es un cuento al revés? Lo veremos muy pronto. Este cuento se llama La princesa Carlota y su dragón mascota. La princesa Carlota no es una princesa corriente de esas que aparecen en los cuentos. Ella es la princesa del país de los cuentos al revés, un país donde todo es diferente y las princesas no sueñan con un príncipe azul, mucho menos lo esperan limpiando el castillo, sueñan con viajar y ser astronauta. Carlota es una princesa muy divertida, le encanta jugar con los animales, correr por el bosque, subirse a los árboles y sobre todo pasar horas y horas jugando y divirtiéndose con sus amigas y amigos. Todo esto no vayan a pensar que lo hace sola, que va, ella siempre va acompañada de su mascota preferida, el dragón Bubba. Bubba tampoco es un dragón corriente. Es tímido, algo miedoso y bueno como un trozo de pan. Un día, cuando era pequeñito, tosió algo de fuego, tal y como hacen los dragones de los cuentos, pero al pensar que el fuego podía hacer mucho daño, decidió arrojar por sus fauces burbujas de jabón. Cuando Bubba está contento, el país de los cuentos al revés se llena entero de burbujas de jabón gigantes. Carlota siempre fue una niña divertida y valiente. Siempre ha querido ser astronauta y por eso se la pasaba en las noches acostada en la barriga de Bubba, mirando las estrellas. Pero Carlota se hizo mayor y llegó a esa edad en la que muchas muchachas empiezan a tener novio. A ella no le preocupaba este tema porque había decidido no casarse de momento. Necesitaba tiempo para viajar, vivir aventuras con su dragón y prepararse para ser astronauta. Pero al rey y la reina, esa idea no les hacía tanta gracia. Carlota, déjate ya de tanto animalito y búscate un maridito, le decían el rey y la reina una vez. Lo que de verdad me gusta es vivir en el castillo con mis mascotas y hacer cosas divertidas y estudiar para ser astronauta. Yo no quiero casarme, todavía me quedan muchas cosas que ver y aventuras que vivir. Esta chica no entra en razón, decían el rey y la reina. Algo debemos hacer. Así que a la semana siguiente fueron muy temprano al cuarto de Carlota para despertarla. Vamos Carlota, levántate. Hemos preparado una gran sorpresa para ti. Así que ponte muy guapa, celebraremos una fiesta. Carlota emocionada se levantó de un salto, se puso su mejor vestido y abrió la ventana para contemplar el hermoso día que hacía. Pero para su sorpresa, lo que Carlota vio fue una gran fila de príncipes esperando a ser elegidos para convertirse en su esposa. No me puedo creer que me hayan hecho algo así cuando saben muy bien que yo no quiero casarme y ahora no puedo decirles que se vayan porque sería de muy mala educación. Carlota se puso a pensar. Hasta se le ocurrió una gran idea. Aquel que quisiera casarse con ella debería superar una prueba. Pero claro, estas pruebas serían muy duras y difíciles para que ningún príncipe las superara y Carlota pudiera seguir soltera y tan feliz en su castillo. De este modo comenzó la fiesta. Carlota se presentó entre todos los príncipes y explicó sus intenciones. Muchos decidieron regresar a su palacio. Otros tantos se mostraron atemorizados y prefirieron no participar. Pero de entre todos los príncipes quedaron cinco deseosos por enamorar a Carlota. El primero se llamaba Margarito. Era un chico muy amable, tierno, educado y un gran amante de la naturaleza. Tanto le gustaba que en su palacio tenía un gran jardín repleto de cientos y cientos de flores preciosas, algunas muy extrañas, que cuidaba y regaba con mucho cariño. Como Margarito era un príncipe sensible y tierno al que le encantaban las flores y las plantas, Carlota decidió mandarlo a su jardín encantado con una cesta llena de comida para que buscara sus pequeñas babosas y les diera su almuerzo. El príncipe Margarito agarró la cesta con entusiasmo y se adentró en el jardín encantado. Iba buscando con la mirada clavada en el suelo a las babosas de Carlota, imaginando que serían cosas diminutas, cuando de pronto su cabeza chocó con una viscosa y pegajosa cosa. Margarito levantó la mirada y cuál fue su sorpresa cuando descubrió que las babosas de Carlota no eran del tamaño que le imaginaba, eran gigantes. Margarito salió corriendo horrorizado y poseído por un miedo insoportable. Se asustó tanto al ver el tamaño de los animalitos que comenzó a llorar sin encontrar consuelo en ninguna de las aclaraciones que les hacía Carlota. Margarito no hacen nada, son buenas y no muerden. El príncipe Margarito se marchó desconsolado de la fiesta, pero Carlota aprendió algo muy importante y es que los príncipes también pueden sentir miedo. No todos son valientes. El siguiente fue el príncipe danzarín, que era un chico muy inquieto al que le encantaba pasarse el día cantando, bailando y haciendo piruetas. Así que Carlota propuso lo siguiente. Si consigues bailar sobre patines durante 24 horas seguidas, sin parar ni un solo segundo me casaré contigo. Entonces el príncipe danzarín se puso a bailar muy animado y feliz. Y así estuvo. Una hora, dos horas, tres horas y ya no bailaba tan animado porque danzarín estaba cansado y le dolían los pies y la espalda. Llevaba siete agotadoras horas bailando sin parar cuando de repente comenzó a ponerse de color rojo, morado, azul, verde, amarillo y de todos los colores. Entonces se desplomó en el suelo, muerto de cansancio y quejándose de dolor. ¡Ay, mis riñones! ¡Ay, mis pies! Y Carlota aprendió que los chicos también se cansan, sienten dolor y no siempre tienen por qué ser fuertes. El próximo fue el príncipe Oscar, al que le encantaba ir siempre muy limpio e impecable y además era un gran jinete y le encantaba presumir de su buen gusto y de sus buenas maneras mientras montaba en sus también limpios e impecables caballos. Carlota, como prueba para casarse con ella, le propuso que domara su caballo, pero el caballo de Carlota era indomable y nadie nunca había conseguido montarse en él. El príncipe Oscar, con mucho cuidado para no mancharse, entró en el establo donde se encontraba el indomable caballo de Carlota y en su intento de domarlo, lo único que consiguió fue que el caballo de una patada le tirara la cabeza contra el fango, manchándole toda la ropa. El príncipe, al verse lleno de lodo, se enfadó muchísimo porque no soportaba estar sucio y así Carlota aprendió que a los chicos también les gusta arreglarse y estar guapos, aunque le explicó a Oscar que no pasaba nada por ensuciarse y que debía disfrutar y jugar y no estar pendiente únicamente de que la ropa estuviera intachable. El siguiente príncipe era el príncipe maderucho. Presumía de cortar con su hacha los troncos más fuertes y rígidos de todos los que encontraba en los bosques. Buscaba árboles altos y grandes y sin pensarlos, los talaba. Así que Carlota, tras observar atentamente a maderucho, decidió retarle con la siguiente prueba. Maderucho, tendrás que ir a mi bosque mágico, allí buscarás al árbol más fuerte. Cuando lo encuentres, tala un trozo de su tronco y tráemelo al palacio. Maderucho emprendió su marcha y, provisto de su hacha, se adentró en el bosque para comenzar a buscar el árbol más alto. De lo que no era consciente el príncipe es que en el bosque de Carlota los árboles son diferentes. Allí, cuando uno de estos está cansado, por ejemplo, de tomar el sol, levanta sus raíces del suelo y se cambia de sitio. ¡Sí, los árboles andan! Y no solo eso, también son capaces de hablar. Carlota decidió ir detrás de maderucho para ver la reacción de este cuando descubriera que los árboles estaban tan vivos. Enseguida, maderucho encontró el árbol. A primera vista pareció un árbol normal, pero qué sorpresa se llevó éste cuando, al levantar su hacha, notó como algo en la cabeza le golpeaba para llamarlo. ¿Qué será esto que siento en mi cabeza? Preguntó maderucho. ¿Será una rama que se ha caído o una hoja quizás? Pero el árbol volvió a golpearle. Maderucho levantó la mirada y cuando vio al árbol que se movía como una persona, se quedó quieto como una estatua. ¿Qué haces con ese hacha? Preguntó el árbol. No me querrás talar, ¿verdad? Maderucho asustado contestó. No, solo quería agarrar un trozo de madera. ¿Un trozo de mi tronco? ¿Estás loco? ¿Sabes el daño que eso me hace? Es como si cortaras un trozo de mi barriga. Ni se te ocurra, gritó el árbol. Maderucho se puso a pensar en todos los árboles que había talado antes y de pronto una pena horrible se apoderó de él. Tanto así que maderucho se puso a llorar y aunque Carlota intentó consolarlo, no hubo manera de que parase. Carlota aprendió que los chicos también lloran. El príncipe maderucho estaba avergonzado porque una chica lo había visto llorar, pero la princesa le explicó que chicos y chicas tienen sentimiento y sienten miedo y no es malo demostrarlo. Y tras esto, el príncipe maderucho volvió a su reino para cuidar de sus bosques y sus árboles. El último príncipe que accedió a superar las pruebas de Carlota fue el príncipe delgadín, un chico muy simpático y alegre al que le encantaba viajar y divertirse. Al verlo tan delgadito, Carlota pensó en su prueba y tuvo una idea. Le pediría a delgadín que acompañara a la reina de compras, pero la reina solía hacer grandes compras porque tenían poco tiempo, así que cuando iba a comprar lo hacía para todo el año. Al principio cargaba sin problema todos los paquetes, pero cuando ya llevaban tres pares de zapatos, dos kilos de peras, dos kilos de manzanas y varias cajas de leche, decidió pararse. Estaba horrorizado de todas las cosas que compraba y cómo lo hacía cargar. Con firmeza decidió soltar las cosas y con voz tajante afirmó. Bueno, bueno, pero ¿esto qué es? Yo ya no puedo más. Todas estas cosas pesan muchísimo y yo no soy un príncipe fuerte precisamente. Estoy cansado y además pienso que no es justo que yo cargue con todo mientras la reina y el rey van con las manos vacías. No es justo, como tampoco lo es que una princesa me tenga que poner pruebas para casarme con ella. Nos casaremos si estamos de acuerdo los dos. Y ya está. Y si alguno no quiere, tampoco pasa nada por quedarse soltero. ¿Verdad, Carlota? Carlota no podía creer lo que el príncipe estaba diciendo. Por fin encontraba a alguien que estaba de acuerdo con ella. Y lo mejor de todo, Carlota estaba radiante de felicidad porque había demostrado a sus padres que no era necesario que una princesa se casara y que todos los príncipes no tenían por qué ser valientes y fuertes. Con Margarito habían aprendido que los chicos también sienten miedo, con Danzarín que también se cansan y con Maderucho que podían sentir pena y llorar. Con Oscar que les gusta estar guapos y con Canijín que no siempre son fuertes. El rey y la reina comprendieron por fin que existen princesas que se casan y otras que no. Lo entendieron porque las dos opciones son buenas, siempre que ellas sean felices. Lo importante es que cada princesa elija su opción libremente y termine su cuento donde y con quien más le apetezca. ¿Pero saben una cosa? Delgadín y Carlota se hicieron muy amigos. Pero Delgadín era un príncipe algo miedoso y le asustaban las noches de tormenta. Cuando esto sucedía, Carlota le invitaba a hacer un juego para ahuyentar el miedo. Desde entonces, Carlota es la princesa del país de la igualdad. Un país donde todos y todas pueden hacer las mismas cosas, donde se juegan con los mismos juguetes y se comparten los colores. Es un país en definitiva donde todas las personas tienen los mismos derechos y deberes. Ok, ahora les voy a contar el secreto de Carlota. ¿Por qué decimos que este es un cuento al revés? ¿Qué es un cuento al revés? Bueno, hablemos primero de cómo son los cuentos que nos han contado hasta ahora. En estos cuentos usualmente hay un príncipe y una princesa. ¿Cómo es el príncipe? El príncipe es fuerte, valiente, siempre es el héroe, siempre es poderoso. En cambio, ¿cómo es la princesa? Es débil, tiene que enamorarse o casarse al final del cuento. Su arma, en vez de ser una espada o en vez de ser su valentía, son una escoba y un trapeador porque se la pasa limpiando y necesita ser rescatada de una torre, de un dragón, de una madrastra malvada, de lo que sea. Siempre necesita que el príncipe, que es el todopoderoso, vaya a rescatarla. ¿Qué es lo que pasa con el cuento de Carlota y por qué decimos que este es un cuento al revés? El cuento de Carlota elimina las barreras y nos dice que tanto las niñas como los niños podemos hacer todas estas cosas. Por ejemplo, las niñas y los niños podemos ser poderosos, como pudimos ver que Carlota hacía lo que ella quería. Se subía a árboles, corría, jugaba con sus animales, era fuerte y era valiente y no era un príncipe, ella era una princesa. También somos valientes. Nos enfrentamos a obstáculos y a cosas que tal vez no siempre nos hacen felices. Esto nos hace valientes. Y no es necesario que seas un príncipe, o sea, que seas un varón para hacer esto. También siendo una niña puedes ser valiente. Todos podemos ser valientes. También nos dice que tanto las niñas y los niños podemos estar tristes. Los niños podemos sentirnos mal, podemos sentir que tenemos miedo, podemos llorar porque llorar no nos hace débil, llorar no nos hace de menos. Las niñas no son de menos si lloran, los niños no son menos si lloran. También nos dice que tanto las niñas como los niños podemos ser fuertes, los dos tenemos capacidades de ser fuertes en diferentes situaciones. Por ejemplo, en este caso, Maderucho estaba triste y se sintió atemorizado cuando el árbol le habló. Y Carlota, en ese momento, fue la que desempeñó el papel de fuerte, porque ella era la que lo estaba consolando. Al mismo tiempo, que si a una niña le asustan, no sé, pueden ser los grillos, pueden ser las arañas, puede ser la oscuridad, y su papá la ayuda a vencer este miedo, esto también es ser fuerte. Asimismo, podemos decir que gracias a este cuento, entendemos que todos y todas podemos ser nuestro propio héroe o heroína, o podemos ser los héroes o las heroínas de los demás. Ahora, quiero que lo hagas tú. Puedes contarme tu historia, puedes contarme sobre esa vez que tenías mucho miedo porque te sentías muy mal, y tu mamá vino y te dio una medicina y te ayudó. O puedes contarme sobre esa vez que te daba miedo a la oscuridad, pero ya después superaste este miedo. O puedes contarme de cómo salvaste a tu perrito de escaparse a la calle. O puedes contarme de cualquier cosa que desees. Tú vas a ser tu rompecuentos. Tú vas a ser tu cuento al revés. Te espero y espero que me cuentes todo aquello que se te cruce por la mente. Gracias.